Bueno, Flor, cuéntanos un poquito, ¿qué hacemos aquí hoy? Bueno, Ramón, toda la vida subía por este camino y su pasión era llegar a la Cruz de los Palmeros. Entonces, antes de morir, el cuadro conmigo, para que sus cenizas fueran esparcidas aquí, en la Cruz de los Palmeros. Y una pequeña porción va a ser esparcida en Xerdiz, su pueblo natal. Y esas cenizas se las va a llevar Alejandro, que es su primo segundo, que está de visita en Venezuela. Ok, bueno, subiendo hoy, 4 de la mañana, hacia Pico Oriental, Cruz de los Palmeros, su sitio favorito. Bueno, llegando aquí, a la famosa Piedra del Indio, 1700 metros de altitud. Un breve descanso, para continuar. Ya está a punto de amanecer. Cielos despejados. Buena brisa y buena compañía. Hola. ¿Flor Boscan? Sí, Flor. ¿De dónde? De Caracas. Bien. ¿Aquí? Sonia. Está ahí, Vegas, de Caracas. Ramón Sollé, directo Dragonfly. Hola, soy Alejandro, primo de Ramón, desde España. Bien. Carlos, Carlos del Castillo, pana de Ramón. Luis Santos, pana de Ramón también. Orlando Corona, de Ascenso. 1620 de altitud. Esta es la ruta. ¡Gracias! Bueno, aquí estamos llegando a la cabeza de elefantes. A ver Dupito, ¿a dónde es que vamos? No sé. Vamos a la Cruz de los Palmeros, el sitio favorito de Don Ramón Blanco. Este árbol, una vez Ramón venía con un niño. El niñito, Daniel, y el niñito para distraerlo le decía, este arbolito hay que darle un beso porque si no llora. Él es el arbolito llorón. Entonces ahí comenzó la tradición y año tras año cada vez que subimos besamos el árbol llorón. Don Ramón Blanco está dándole su último beso. Bueno, estaba en el pino solitario en la subida de Cachimbo, vía la oriental. Seguimos en el pino sol. Ajá. Bueno. Esta claridad. Un verdadero regalo. Yo puedo ver este sol radiante. Este sol radiante. ¡Gracias! Mi preferido lugar, me gustan todos, pero mi preferido es el estribo de Cachimbo, llegar, tocar la cruz y bajar. Este es el estribo de Cachimbo, mi gran amor, uno de mis grandes amores. Yo me digo, uy, qué maravilla, yo estoy aquí y toda esa gente allá abajo peleando. ¿Cómo es posible tanta cosa absurda la vida como vive la gente aprisionada allá abajo? Cachimbo